Música Estamos aquí compartiendo el pan y la sal con nuestros hermanos que en alguna forma ahorita pueden estar mejor que nosotros que estamos libres físicamente porque ellos aquí llevan una calidad de vida hermanable, humana se apoyan, se quieren, se respetan y pues eso es un aplauso para ustedes, una felicitación hemos venido a ofrecerles una posada esta posadita obviamente la hacemos para que ustedes no se olviden de nosotros tampoco y nosotros no lo vamos a hacer porque aunque nos vayamos físicamente pero en nuestro corazón siempre lo llevamos en oración para que Dios los siga bendiciendo los siga acompañando les siga dando ese espíritu ese espíritu de fortaleza porque el espíritu que está dentro de nosotros es el que nos hace estar alegres contentos apoyándonos unos a otros entonces ahorita les vamos a ofrecer un bolo en ese bolito va algo dulce ese dulce hay que conservarlo en nuestro corazón que tengamos un corazón dulce para cuando saludemos demos un abrazo etcétera reciba aquella persona ese dulce que significa fortaleza que significa entusiasmo que significa elevar su espíritu y su corazón hacia cada uno de sus familiares obviamente sus familias están felices cuando ustedes les dicen no te preocupes por mí yo estoy bien cuídense ustedes entonces un abrazo muchas felicidades feliz navidad y primeramente Dios estaremos en el año entrante aquí para desearnos obviamente un año lleno de plenitud felicidades y muchas gracias a quienes hicieron el posible este pequeño convivio las personitas que vinieron los del DIV la directora del DIV todo el equipo del DIV que trabajaron arduamente ellas se levantaron desde las 6 de la mañana ¿verdad? ¿por qué? porque ellos tienen mucho cariño y mucha voluntad para ustedes un aplauso y felicidades gracias 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 ¡Gracias!